¿Qué sabemos? Bueno, hasta ahora lo que sabemos nos lo hemos enterado por el propio Donald Trump, quien compartió una publicación en su red social Truth Search Show que se le pidió que compareciera ante un tribunal federal en Miami el martes a las 3 de la tarde. Básicamente, como ya sabemos, ha sido acusado de una serie de delitos relacionados con su negativa a devolver documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca a su casa en Mar-a-Lago, y por eso lo han citado. Esta es una acusación que no tiene precedentes, es decir, un expresidente nunca había sido acusado de cometer delitos federales. ¿Cómo influye esto en la carrera electoral? Bueno, este tema ha tenido varias consecuencias para la mayoría de los candidatos en la carrera electoral. Por un lado, en términos de sus oponentes republicanos, ciertamente les está dando mucho material con el que trabajar para la nominación republicana. Para ellos significa una gran ventaja, ya que estarán compitiendo contra el único presidente de la historia que ha sido acusado de un delito antes, durante o después de dejar el cargo. Y eso les da mucho material de campaña. Sin embargo, lograr persuadir a la base de seguidores leales de Trump es otra cuestión. Es posible que, a pesar de la acusación y de estar en juicio durante la temporada de primarias del próximo año, aún pueda lograr que lo nominen como candidato republicano. Sin embargo, creo que ganar las elecciones generales que involucran a todos los votantes, ya sean demócratas, republicanos o personas de otros partidos, es una posibilidad más remota. ¿Se podría decir que esto se debe a una demanda civil, así como a investigaciones en curso del Departamento de Justicia y también a investigaciones a nivel estatal? Exactamente. Y ha sido acusado en la Corte de Manhattan en Nueva York por varios cargos muy polémicos que están relacionados con el fraude alrededor de sus pagos a Stormy Daniels. Ella era una estrella porno con la que supuestamente Trump tuvo una aventura, y luego, durante su primera campaña para presidente, le pagó para que no hablara de esta supuesta aventura. Así que ya ha sido acusado por eso. Luego está el cargo del fiscal especial que lo investigará por los documentos que aparecen en pantalla ahora, ese es el tribunal del martes. También hay un fiscal de distrito en Atlanta que lo va a acusar de un delito por sus esfuerzos para anular las elecciones. Y finalmente, también tiene un juicio civil en su contra por agresión sexual por una supuesta agresión al autor Eugene Carroll en el vestidor de una tienda por departamentos hace 20 o 30 años.